hola hola un abrazo a todas las personas de mente disruptiva les damos la bienvenida a esta transmisión psicoeducativa número 40 con el tema beneficios integrales de aprender un idioma o de aprender idiomas mi nombre es marisol y siempre es un placer aprender junto a ustedes ya sea que nos vean ahorita en vivo o de manera sincrónica y bueno en esta ocasión tengo unas invitadas súper súper especiales y le voy a dar primeramente la voz a emilia para que les hable un poquito de quién es ella y por qué me atreví a invitarla el día de hoy pues yo soy emilia primero creo que estoy más cerca porque pues es mi mamá entonces cuando me platicó que iba a ser un que el tema de esta semana iba a ser pues los beneficios de aprender un idioma creo que fue como que tuvo muy claro que podía invitarme a mí porque siento que una de los de las características más grandes sobre mí en este momento es que manejó muy bien el inglés desde muy pequeña y creo que eso fue más que nada por el área donde vivíamos que es una fronteriza porque ahora estamos un poquito más para el sur poquitito pero aquí no no es tan común ver que desde chiquitos te enseñan inglés entonces creo que eso a mí me ha abierto muchas ventajas porque como que en la misma escuela le puedo ayudar a los demás o puedo bueno de pronto lo intento pero no soy muy constante en dar clases de inglés entonces sí es como que en la lectura por ejemplo no creo que sea muy constante leyendo en español pero en inglés se me facilita mucho y es lo que me gusta sí ya se nos adelantó un poco pero sí se la pasa como exentando inglés y eso pues quieras o no si es un beneficio no porque utilizas ese tiempo en en otras actividades pero bueno les voy a hablar tengo el gusto de hablarles el día de hoy de la doctora mirte tatí aguirre gutiérrez y ella es presidenta del club rotario río paraná corrientes en corrientes argentina coordinadora general de la academia rotaria de letras adrol es magister en salud pública está doctorando en odontología es directora médica de la asociación de obreros y empleados municipales es odontóloga especialista en niños especialista en riesgo médico y discapacidad en el hospital pediátrico juan pablo y es miembro de la asociación argentina de odontología para personas con discapacidad y bueno mirta adelante si tienes algo más que agregar a tu presentación hoy ya damos pie al tema el espacio es todo tuyo sol muchas gracias a marisol y muchas gracias a emmy gracias por la presentación y bienvenido a todos gracias por su tiempo es un placer poder compartir con ustedes y aprender un poco más aprender y también poder transmitir luego seamos sembradores multiplicadores de esta información y así todos podamos crecer un poco más servir a los demás y sobre todo ayudar al que está a nuestro lado en nuestro entorno y a todos en general hoy yo viene más que nada para hablar con ustedes de los beneficios integrales de aprender un idioma porque existen varias razones y beneficios de aprender un idioma extranjero quizás la principal sea el poder comunicarse con otros que hablan una lengua diferente a la natal pero también es probable que existan otros motivos que van más allá de entender y darse a entender para poder entender un poco más de lo que vamos a hablar creo que es importante que podamos definir primero que es medio por favor la siguiente diapositiva vamos a definir qué es un idioma un idioma es un sistema lingüístico característico de una comunidad de una sociedad que permite que las personas no solamente se expresen sino que también puedan entenderse entre sí es un sistema de signos que utiliza una comunidad para comunicarse ya sea oralmente o por escrito y se calcula que existen aproximadamente 7100 idiomas que se hablan en el mundo sin embargo este es un número que tiene diríamos algunas que no es tan exacto porque justamente es un número difícil de poder precisar porque porque realmente existen áreas a las cuales por ahí es difícil llegar y poder estudiar cuántos idiomas se hablan por ejemplo en nueva guinea en áreas de la selva amazónica donde hay constancia de que existen más de 40 tribus que no que no fueron contactadas y también en algunos otros lugares como birmania zona de nepal y también en el tíbet entre otras la siguiente por favor justamente al hablar de las lenguas que dijimos que son aproximadamente más de 7100 yo les traje acá un cuadrito más que nada una estadística que ahí abajo lo pueden leer de donde la información es una información bastante nueva desde el año desde el año pasado y este cuadrito esta estadística más que nada nos informa que dentro de los idiomas más hablados el 25 por ciento prácticamente el 26 por ciento de las personas en el mundo hablan inglés el 19 por ciento 19.4 por ciento el 7,9 por ciento habla español le sigue árabe portugués indonesio malayo francés japonés ruso alemán y otras lenguas etcétera ahí ustedes pueden ver cómo está distribuido la cantidad de idiomas que uno habla y lo importante que es también aprender otro idioma diferente al que hablamos con normalmente habitualmente normalmente habitualmente nosotros es poder saber otro idioma diferente al nuestro idioma materno siguiente por favor recién dijimos que el inglés es el idioma más hablado en el mundo es la lengua líder mundial que hablan 375 millones de personas aproximadamente como idioma materno como idioma materno he utilizado en 110 países es el lenguaje oficial propio de más países del mundo y es uno de los que más se utilizan para la para los negocios el turismo en la tecnología para la diplomacia y la cultura popular en qué países se habla en inglés generalmente se habla en regiones de eeuu reino unido que incluye inglaterra escocia irlanda del norte y gales irlanda canadá australia nueva zelanda india pakistán etcétera yo les traje esto para mostrarles que existe una existe una academia brasileña rotaria de letras que significa esto que su sigla se escribe se pronuncia abrol es una academia brasileña y está formada por rotarios comenzó hace tres años aproximadamente a desarrollarse cursos de idiomas cómo comenzó esto comenzó con la idea o uno de los objetivos de esta academia fue más que nada de romper las fronteras idiomáticas romper la barrera del del idioma porque porque brasil es el único país latinoamericano que habla otro idioma entonces ellos vieron la necesidad que es importante aprender el español para poder comunicarse con todos sus hermanos latinoamericanos entonces en el primer año se enseñó español y portugués comenzaron habiendo no sé no recuerdo precisamente en estos momentos pero había diez cursos de español diez cursos de portugués la verdad nos interesó a todos a nosotros los latinoamericanos porque brasil es un hermoso país está de norte a sur tiene playas una más linda que la otra tenés para elegir la verdad de agua fría de agua caliente de mar abierto mar cerrado lo que busques encontrar en brasil y entonces comenzamos a dar clases no es necesario que sean que sean profesores que seamos profesores de español o de portugués simplemente tener la buena voluntad las ganas y sobre todo la motivación de poder enseñar lo que nosotros sabemos tal es así que en el primer año simplemente estuvo dirigido para todos aquellos rotarios o sea todo aquello que pertenecían a un club de rota y luego en el siguiente año ya fue abierto para todo el público en general no es necesario ser de rota y simplemente ser una persona que quiera aprender un idioma y de manera gratuito fíjense qué lindo qué linda experiencia qué linda esa idea esa brillante idea que tuvieron los brasileros de decir bueno y qué les parece si ahora nos expandemos y seguimos creciendo y seguimos aprendiendo un poco más y transmitiendo lo que sabemos así es que hoy en día se están impartiendo ocho idiomas entre ellos el inglés francés italiano español portugués coreano mandarín árabe y algún otro que me estoy olvidando en este momento decíamos recién inglés es la lengua más hablada en el mundo y acá ustedes pueden mirar que nosotros tenemos 11 aulas 11 aulas con profesores de la verdad de varios países que enseñan el español acá por ejemplo si ustedes ven dice el profesor agat yatri que da clases los días lunes ella es hoy lo que hablábamos antes de comenzar el programa ella es de india ella es de india pero vino a hacer un intercambio a colombia y hoy entonces ella se une a nosotros y enseña inglés y se puede comunicar con todos los hermanos latinoamericanos porque ha aprendido en colombia cuando viene intercambio el español así también tenemos profesores de venezuela manueles de venezuela tenemos marzo y que es de un país europeo tenemos profesores obviamente de brasil de argentina lo que hace que sea enriquecedor cada clase que dan y fíjense los son 11 aulas son muchas aulas son muchas aulas y la mayoría de las aulas tienen aproximadamente entre 30 y 35 alumnos fíjense cómo se va expandiendo abrol cómo se va uniendo la gente y sobre todo está disfrutando de estas clases que son gratuitas siguiente por favor el otro el otro idioma que es muy hablado es el chino mandarín es el idioma del país más poblado del mundo y es el primer idioma materno en el mundo con mil cien millones de hablantes totales sin embargo a pesar de la cantidad de hablantes no es el más extendido a nivel internacional sino como hoy dijimos es el inglés este idioma chino mandarín se habla en china en taiwán malasia indonesia y singapur tras una historia de miles de años fue oficialmente adaptada como lengua en la república de china tras su fundación en 1949 con el propósito de crear un idioma común y que todo el país los chinos lo puedan hablar es una es una de las seis lenguas oficiales de la organización de las naciones unidas junto con árabe español francés inglés y rus la próxima por favor nosotros también damos enseñamos coreano mandarín y árabe a veces uno dice será porque muchas veces todos somos voluntarios esto es un trabajo ad honore como las clases son gratuitas los profesores también somos todos voluntarios y muchas veces surge primero el voluntario y después se van buscando los alumnos en este caso por decir apareció manuel y dice hola yo quiero yo soy de tal país español pero a mí me gustaría enseñar mandarín porque yo lo aprendí y así se van sumando las clases así se van sumando otros idiomas y uno por ahí dice mandarín está seguro manuel si vos largalo lanzalo que va a saber que mucha gente se va a acercar se van otra se va a notar se va a matricular y así es manuel tenía razón hoy tiene prácticamente 90 alumnos ya es el segundo año que él da mandarín tiene años ya tiene cursos del año pasado también de otro semestre así que es impresionante cómo está creciendo el navrón el idioma mandarín así también lo vamos a mencionar el coreano y el árabe que lo enseña es justamente alguien que vive en egipto la próxima el español ahí esa es mi área yo comencé justamente como coordinadora de español es la tercera población más alfabetizada del mundo es la tercera lengua más utilizada para la producción de información en los medios de comunicación ya sean televisivos y radiales es hablada principalmente en españa e hispanoamérica pero también entre las comunidades de hispanohablantes residentes en otros países como por ejemplo estados unidos donde hay más de 40 millones de hablantes de español yo comencé como coordinadora de lengua español en mis inicios como comenté éramos 10 profesores que son todos latinoamericanos tengo profesores que son de méxico tengo profesores de méxico tengo profesores de nicaragua honduras venezuela colombia perú bolivia paraguay y también de y también de otros países es excelente excelente es excelente la la comunicación entre ellos todos aprendemos todos aprendemos tenemos un grupo de whatsapp de profesores de español y es muy lindo porque cada uno cuenta cosas de su país nos vamos enterando pequeñas anécdotas o situaciones que viven el resto de los países de los compañeros de los profesores todos sabemos por ahí la situación de venezuela pero por ahí no tenemos o no tomamos la dimensión de cada situación de de que por ahí no tienen heladera porque la luz se corta todos los días dos o tres horas que a ver otro ejemplo que lo mismo pasa en egipto uno cree que por ahí por estar en otro país esas cosas no ocurren y sin embargo había sido que si ocurren también el esfuerzo que hacen los alumnos para poder aprender un idioma que por ahí para poder inter tener internet por como se corta la luz todos los días tienen no están en sus casas tienen que quedarse por decir en sus trabajos en el centro bajo la torre x en algún lugar y la verdad es es una gran satisfacción y un gran orgullo poder enseñarles otro idioma poder aprender y ojalá quien dice que les ayude a ellos a poder salir de su país para una para una calidad de vida mejor para un bienestar mejor y así como ellos otras personas también español es uno de los idiomas así como el inglés español es el idioma que más cursos y aulas tienen ahí ustedes podrán ver son 18 aulas que se dan que se dictan los cursos de lunes a sábado como les dije la profesora azul más de uruguay víctor y zanet son de perú sabrina sabina es de sabinas de méxico a ver quién más puede ser carlos es de carlos es de venezuela sucia es de brasil valeria es de argentina patricia también andresa es de paraguay alberto también es de venezuela isaac es lindo nombrarle isaac porque isaac es un chico que está en la secundaria es un chico que vivía en venezuela y por las condiciones que son de público conocimiento y por eso ellos emigran a brasil y entonces le dijo la mamá que a él le gustaba enseñar a él le gustaría enseñar a mí la verdad reconozco que por su corta edad me duper hay un poco de cositas por la corta edad del chico sin embargo yo estuve todo un semestre con él trabajando se desenvuelve de 10 no se pone nervioso y la mamá feliz contenta porque justamente es enseñar a los demás dar un poco de sí sin pensar en sí le hace bien a él y le hace también bien a la mamá porque de esa manera la mamá también está contenta contenta porque el chico está más tiempo en su casa y sabe también de qué manera está ocupando su tiempo el hijo otro de los idiomas que enseñamos es el francés francés lo hablan 300 prácticamente 370 millones de habitantes es un idioma que proviene del latín así también como el italiano y el español por lo que resulta de fácil aprendizaje para todos los que hablan estas lenguas es también un idioma muy estudiado y practicado en escuelas y colegios de todo el mundo generalmente la mayoría por lo menos aquí en muchos países hay muchos colegios que son bilingües trilingües así que el francés es uno de ellos donde se habla el francés obviamente en francés en francia pero también en bélgica canadá ruanda camerún y haití la siguiente ahí tenemos los profesores que son de venezuela de argentina de brasil tenemos como dije hoy son prácticamente 36 36 alumnos por por aula así que también se darán cuenta de la cantidad de personas que estamos hablando y en cada uno de los idiomas que ya fui nombrando italiano ahí lo ven tenemos al profesor wander él es él es de italia también enseña portugués y enseña italiano a la profesora ángel a la profesora ángela que es de venezuela vilma que vive en brasil y y la verdad es un grupo que está hace desde prácticamente desde que se inició toda esta gran labor acá estamos en árabe es realmente es un idioma se escribe de derecha a izquierda y no al revés como ocurre en otras lenguas es una de las más antiguas del mundo trescientos millones de hablantes tiene este idioma el árabe es el lenguaje del corán del corán por lo que millones de musulmanes de otros países lo hablan también y fue considerada en 1974 el sexto idioma oficial también por las naciones unidas se habla en arabia saudí cuba y siria irak líbano o egipto les voy a comentar algo que me pasó hay muchos tenemos muchos alumnos de egipto de marruecos de mozambique en realidad se van a sorprender porque es como ustedes están viendo ahí tenemos alumnos de todo el mundo y yo generalmente como coordinó como coordinadora general de todos los idiomas me tomo el trabajo de inscribirlo a uno por uno son más de dos mil quinientos alumnos en total y uno por uno los tengo agendado en mi celular uno por uno los voy poniendo nombre apellido de donde son hay mucha gente refugiados hay mucha gente que son de otros países es impresionante también la diferencia horaria hay gente que parece despierta a las 4 de la mañana para poder coincidir con las clases hay gente que se queda hasta las 11 12 de la noche para alguna clase también por ejemplo y y los voy a contar algo así también que me ha pasado obviamente gente no tiene uno tiene una letra a no tiene una letra b diríamos así como estamos acostumbrados nosotros a escribir y como se escribe atrás para adelante o sea que es impresionante como en el mismo celular también te va corriendo y me sorprendo yo como escribo acá y solito me iba escribiendo en español pero siguiendo la línea de atrás para adelante bueno otro de los idiomas que es muy lindo que realmente les aconsejo a todos es el portugués ha crecido muchísimo por a través de la economía y socialmente brasil el portugués se está consolidando en el mundo como uno de los idiomas más potentes lo hablan aproximadamente 235 millones de personas se habla obviamente en toda la región brasileña pero también en países como macau angola venezuela mozambique portugal cabo verde santo tomé entre otros y también se habla de una forma triolia en algunos sectores de la india tri-lanka malasia y en colonias grandes como andorra y luxemburgo el siguiente por favor estos son todos los idiomas estos son todas las aulas de portugués acá pueden ver hay de todos están de todos los niveles tenemos un nivel básico que generalmente es el primer semestre luego pasan a un nivel intermedio o intermediario y por último pasan a un nivel avanzado puede determinar el nivel avanzado hay muchas personas que no quieren perder el habla el poder practicar el idioma y entonces se ha creado también para la lengua español se ha creado un idioma de conversatorio de pronunciación donde más que nada se ha se ha formado queda una gran amistad y de esa manera ellos van practicando reforzando y fortaleciendo los conocimientos adquiridos desde su inicio en las clases de estos idiomas acá tienen yo les quise hacer una estadística para que vean la cantidad de alumnos tenemos y de qué manera están distribuidos las personas estudiando ya sea español árabe inglés coreano portugués italiano francés y mandarín son aproximadamente 60 profesores que se dedican a enseñar idioma gratuitamente a más de 2500 alumnos que están distribuidos en todo el mundo ahora lo más importante cuáles son los beneficios de aprender un idioma aumenta la confianza y la motivación es impresionante como uno día a día se puede ir hasta incluso ir autoevaluando y puede decir ah hoy aprendí esta palabra aprendí esta otra a mira esto esto es nuevo para mí yo pensé que se decías así y sin embargo se usa así también algunas algunas formas o palabras que por ahí son más son más usadas cotidianamente entrena 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 tu cerebro se sufre menos de esta manera practicando un idioma se sufre menos de enfermedades mentales como el alzheimer además no solamente hay que entrenar el cuerpo sino también la mente porque estamos acostumbrados que si o tenemos que caminar 20 minutos que tenemos que tomar agua pero también es muy importante poder practicar la mente la memoria y más aún cuando vamos entrando en edad hay ejercicios que no son tan difíciles pero que los tenemos que hacer porque si no como cualquier cosa que no lo practicamos que no lo hacemos se va atrofiando nos vamos olvidando tenemos menos capacidad de retención entonces es importante y pequeños ejercicios por decir poder contar del 1 1 2 3 hasta el 10 en forma ascendente luego hacer de forma descendente con los idiomas también lo podemos ir haciendo a ver esta semana que aprendí y y la semana pasada que aprendí cuáles fueron las palabras nuevas qué más nos gustaría aprender qué nos falta aprender de esto en cada clase cada profesor tiene tenemos un programa para seguir para unos lineamientos que nos ayudan a seguir un orden para poder enseñar pero muchas veces hay tantos alumnos de tantos países distintos vamos a poner gente que quiere estudiar en inglés tenés gente que habla solamente español tenés gente que habla solamente portugués y entonces después cuando comenzamos a hablar de las comidas el brasileñas el brasileño que no sé mostrarte que ellos coman la feijoada y cómo se hace y la receta y por ahí arma se armaron los vídeos y mostrando en su propia cocina como ellos hacen la feijoada y el argentino no se te quiere mostrar cómo se hace una milanesa y y después no sé por ahí puede ser de un alguien que vive en venezuela o alguien que vive en méxico nosotros comemos no sé los tacos y ya se hace así y ah pero en mi país no hay la masa los tacos como se hace y uno va intercambiando recetas va viendo otras comidas llega fin de año a ver cómo celebran ustedes la navidad a ver cómo arman las mesas arman esas navideñas tienen arbolitos como son donde festejan lo hemos vivido el el cómo es el mundial de fútbol como se armaba no saben lo que era hermoso esos recuerdos de cómo cada país se juntaban en las casas cómo se lograban los los goles el el preparativo para poder mirar los partidos de fútbol que comían realmente es muy 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 lindos se forman grandes amistades se forman grandes amistades en un momento que ellas es son nuestra otra familia yo siempre digo es siguiendo con los beneficios el poder viajar se hace más divertido y nos ayuda a tomar mejores decisiones recuerden que vamos a suponer vuelvo al ejemplo de brasil uno para y no sabe nada nada de portugués y tal vez deja de ser de hacer algunos algunos tours algunos viajes dentro de brasil por desconocer el idioma porque uno por ahí no quiera irse más allá de tantos kilómetros de de donde está parando de su lugar de de residencia de su hotel entonces el aprender otro idioma te da nuevos caminos te abre nuevos caminos hay mayor apertura no solamente te puedes comunicar con por decir con la gente del hotel sino también con con la gente que te rodea con la gente que encontrás en la calle en formas amigos y hasta incluso puede parecer más sexy hay gente que le encanta hablar escuchar escuchar por decir le encanta el francés entonces ellos quieren escuchar no 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 hablamos todo en francés o así como eso hay muchos ejemplos es común escuchar en las chicas en las mujeres ay no a mí me apasiona cuando habla no sé me habla en portugués yo solamente quiero sí es así cada quien tiene su motivación también estudiar un idioma nos ayuda mucho no solamente a nosotros sino también en nuestro entorno muchas veces el poder estudiar un idioma va a depender de cada uno de las necesidades que tengamos de por ahí de lo que nosotros estudiemos trabajemos porque de acuerdo a eso nosotros vamos a poder seleccionar el idioma que nos interesa también de acuerdo al país donde nosotros vivimos qué es lo que nos interesa para poder desarrollarnos incluso como profesionales cuál puede ser por ahí el país que por dar un ejemplo yo que soy más del área de salud bueno a mí me gustaría ir Brasil por ejemplo está un poco más desarrollado con el tema de lo que es discapacidad y riesgo médico no a mí me encantaría ir a Israel cuando yo era más más joven tuve la oportunidad o la posibilidad de poder ir a Israel nos daban nos daban techo, nos daban comida y uno por ahí se queda porque es joven porque somos chicos porque no sabemos el idioma porque nos vamos tan lejos y entonces romper todas esas barreras esas creencias que tenemos y poder aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan en la vida esos son todos los beneficios creo que les comento un poco de todo y cerramos diciendo que hablar otro idioma es tener una segunda alma ay Mirta que que bonito esto que nos presentas porque no es no es solo como haber sacado un tema del cual si eres experta sino me me conmueve que te tomaste el tiempo de hacer estas diapositivas y no solo de presentarlo así como como una conversación sino decir estas son las estadísticas es decir si tú te das el tiempo de aprender este idioma puedes hablar con el 26% de la población del mundo si así lo quieres y luego vienen los pretextos no pues es que los centros de lengua están bien caros y vienes y nos dices es que Abrol te da el beneficio gratuito y no solo como de una academia en la que aprendes gramática y otras situaciones es que si nos lo enseñan pero lo importante aquí es que nos enseñan a comunicarnos o sea cuando tienes que platicar con uno de tus compañeros o compañeras del salón pues lo haces y le muestras la imagen hasta que te das a entender entonces ella te dice esto se dice así y entonces eso porque luego luego nos dicen es que aprender otro idioma es más fácil cuando ya estás como que tienes que o sea te vas a ese país y estás inmerso y tienes que aprenderlo y como tú ahorita decías en las clases de conversación y de pronunciación ahí se da ahí se da esa inmersión en la que sí estás hablando con una persona de otro país y sí estás inmerso porque sí o sí te va a enseñar cómo conversar cómo comunicarte y otra cosa que también luego yo he aprendido pues entré con Emilia y en redes es que lo importante es la comunicación a veces nos preocupamos exacto a veces nos preocupamos demasiado por la pronunciación porque nos da vergüenza siendo que lo importante es eso darnos a entender es comunicarnos entonces a mí a mí me encantó y que más quisiera que esta transmisión llegara a la mayoría de las personas a las cuales aprender un idioma literalmente hablando de salud mental pues les va hasta salvar la vida porque ahorita que hablaban de la voz de los intereses y de la voz sexy este luego lo hemos practicado a nosotras no como hablando una sola palabra en varios varios idiomas pareciera que hasta nos cambia la personalidad es muy impresionante eso hasta el tono de voz y y todo y y eso es lo que yo y yo este no sé me resonó y me me encantó esta transmisión no sé tú Emilia si te identificaste con con estos beneficios o que que te impactó de estas estadísticas sí o sea por ejemplo las estadísticas dije más o menos haciendo las ventas pues podríamos comunicarnos con el 33% de la población considerando nuestro idioma el español y el inglés otra cosa es que pues mi mamá se metió a las clases creo que era de portugués y nos daba mucha risa porque era italiano entonces tuve entrar para aprender italiano y terminas aprendiendo portugués prácticas de todo porque hay de todo entonces para entender a la otra persona tú también tienes que ir agarrando otros idiomas sí realmente es una hermosa experiencia y eso es lo que yo quiero recalcar y repetir incansablemente uno que es gratuito o sea qué lindo que todo el mundo lo pueda aprovechar ojalá todo el mundo pueda acceder y aprender otro idioma como ustedes también lo saben lo viven no solamente no solamente aprender un idioma sino también el del compañero que es otro que es hay de distintos países y cuán distinto y ahí está lo que con esta imagen quiero resaltar es tener una segunda alma porque hasta incluso a escucharnos a nosotras con otra entonación con otra voz nosotros que por ahí estamos más acostumbrados por ejemplo a hablar en español y a abrir más la boca para pronunciar las palabras y resulta que queremos estudiar no sé italiano portugués y tenemos que cerrar más la boca y la L no se pronuncia como L sino se pronuncia como U por ejemplo en portugués no es Brasil es Brasil bueno y así como así como esos otros tantos ejemplos para dar en cada idioma y te escuchás decir guau mira lo que aprendí o guau mira cómo habla esa chica ese chico eh que que es eh brasilero ay me encantaría también aprender ese me encantaría poder aprender ese idioma y qué importante que es la comunicación qué importante que a pesar de que a veces uno dice una hora nomás tenemos de clase si tenemos una hora de clases pero después seguimos en los chats y tenemos el chat eh de lunes a lunes no importa si era sábado o domingo no importa la hora eh y cada uno y cada uno y cada uno en su país con un horario distinto mandando mensajes y sobre todo poder aprender y disfrutar qué lindo cuando uno puede qué lindo cuando uno puede sumar a la enseñanza el disfrutar sí lo que nos platicaba de el muchacho que vive eh bueno que es de venezuela que ya se fue la verdad es que yo sentí como no sé sentí conmudio poquito decir guau o sea pues está muy chiquito y eso que lo disfruta ¿no? disfruta poder enseñar a más personas de tal vez o sea para él tal vez lo conecta a lo que extraña pero de su país ¿no? o sea de venezuela pero al mismo tiempo pues ya está en un lugar en brasil que está como más más mejor ajá sí vos sabés que no te pierdas que obviamente para poder salir de venezuela y llegar a a brasil han pasado por miles de situaciones difíciles o miles de obstáculos y entonces yo creo que hoy esa es la fuerza que a él lo empuja el el poder enseñar justamente eh el español y eh poder ayudar a otros eh hermanos a otros amigos incluso él los estimula a sus a sus compañeros del colegio para que estudien el español por ejemplo tiene muchos amigos amigos eh eso también les quería comentar que tenemos muchos alumnos eh muy muy chiquitos eh tenemos alumnos que están en la secundaria eh hay una hay una profesora por ejemplo que vive en brasil pero que ella es de perú entonces ella está enseñando eh está enseñando portugués a un colegio que está en Perú y que realmente eh hasta le es difícil tener eh internet entonces hicieron todo lo posible para que eh poder dar brindar internet a la escuela entonces quedan una hora más después de clase para que todos puedan acceder a internet y aprender otro idioma fíjate por ahí hay eh esas cositas que realmente te llenan de satisfacción eh tal vez otra vez volvemos al tema de la luz que parece por ahí tan 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 insignificante pero que tan importante es tal vez no tienen ni luz en su casa pero ellos vuelven contentos de la escuela sabiendo que aprendieron otro idioma sabiendo que pudieron conectarse eh al mundo a otra realidad muy distinta a la que viven y salen realmente llenos de alegría y de alguna manera también creando esperanza y eh yo creo que de estas anécdotas has de estar eh o sea nos pudiéramos pasar todo el rato ¿no? porque justo a mí se me se me acaba de venir una a la mente eh en esta clase de italiano que que más aprendí portugués que italiano pero eh eh una de mis amigas y eso ¿no? o sea es de ay mi amiga de mi amiga de Brasil que ya conoce a mi mamá y y por por videollamada y todo ¿no? justo me manda unas fotos de un acta de nacimiento de su abuelo en español para que yo le apoye porque si si él nació en ciertos lugares de de España ella pudiera acceder a la ciudadanía española o sea a lo mejor dicen porque está diciendo eso pero es como decir wow o sea es algo que no tenías y por el hecho de crear una conexión con alguien que te puede sacar de esa duda y también es valorar el español ahorita en las estadísticas a mí me pasó que dije no manches o sea hay muchas personas que quieren aprender español es la tercera si no me equivoco sí es la tercera el idioma o lengua que más más es utilizado en los medios de comunicación y que más es deseado o sea los extranjeros aman el español a pesar de ser y para mí ahorita 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 fue como decir wow tengo un idioma privilegiado y lo he menospreciado entonces eso también es es muy bonito sí realmente realmente y ahí está otra vez lo que está bueno eso de otra de las ventajas otro de los beneficios que en este caso sirve para aprender otro idioma porque porque podemos ayudar al que está al lado nuestro al que está con nosotros vos diste un ejemplo y así como eso hay mucho y qué lindo poder sentirse útil qué lindo poder ayudarlos desde el lugar donde estamos poder aportar un granito de arena y poder brindarse al otro sí totalmente y volviendo un poquito a Abrol a mí me gustaría que nos recordaras a las personas que van a ver esta transmisión después o ahorita mismo que la estén viendo cómo es que pueden unirse ya sea para aprender un nuevo idioma o ya sea para realizar este voluntariado que aquí entre paréntesis luego cuando yo platiqué con la doctora mía del voluntariado uno que piensa no tengo que saber enseñar tengo que saber gramática tengo que saber me da vergüenza etcétera y ella me deconstruyó mucho esa idea de decir es que cualquiera que quiera enseñar su idioma en este proyecto lo puede hacer se puede unir claro que hay lineamientos claro que hay pautas pero el punto es el corazón y la esencia de querer enseñar tu idioma a personas que lo quieren aprender entonces volviendo a la pregunta es cómo le pueden hacer las personas que quieran ser instructores o maestros y cómo le pueden hacer las personas que quieran aprender un nuevo idioma en realidad se tienen que comunicar conmigo ya sea a través de celular donde mi número es más 54 9 9 3 7 7 9 4 79 80 40 o a través de mi correo mirta que se escribe con h mirta y taty 10 9 69 arroa gmail punto com 49 vuela repetir 25 50 50 50 52 52 52 53 54 55 54 55 55 Y lo más lindo es que no necesitan ser profesores, simplemente tener las ganas, tener la buena voluntad, es enseñar nuestro idioma materno como hoy hablamos, o tal vez enseñar otro idioma que sabemos y no nos queremos olvidar, porque puedo saber el inglés y no lo tengo con quien practicar en casa, o mis amigos no hablan, entonces, qué mejor que, ah, bueno, les voy a enseñar y de esa manera voy a, no solamente a enseñar, sino también a aprender, a recordar. Acá todo es válido, yo puedo decir, mira, esto yo hoy no lo sé, déjame que lo voy a averiguar, te voy a contestar en el WhatsApp, lo hablamos más tarde, la verdad, no recuerdo en este momento, o esto yo hoy no lo preparé, porque tampoco, tampoco, la idea, ¿cuál es la idea? La idea es de que cada alumno se pueda quitar el miedo de poder expresarse, porque, ay, no sé cómo se pronuncia, no sé cómo se dice, no, mejor me voy a quedar callada, no, 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 porque la idea es que todos podamos levantar la voz y podamos poder expresarnos, poder comunicarnos para que nos puedan entender, y si no lo hablamos, no lo practicamos, no vamos a poder saber hasta incluso qué es lo que sabemos y cuánto sabemos. Entonces es importante quitarse ese miedo, expresarse, y para que el profesor no pueda corregir. Y el profesor, más que nada, tiene como premisa que cada alumno tiene que aprender a comunicarse, para que cuando viaje a algún otro lugar, o cuando tenga alguien frente a él y quiera hablar otro idioma, lo pueda hacer. Tampoco nos vamos a ponernos a, no sé, a estudiar sujeto y predicado, oraciones unimembres y bimembres, pero por lo menos saber las cosas básicas, importantes y necesarias para que nos podamos, cada uno, desarrollar en el ámbito que tenemos. O sea, si tenemos que ir al restaurante, el tema de las comidas, el tema de los cubiertos, por ejemplo, si nos vamos al hotel, cuáles son las cosas necesarias dentro y fuera del hotel, en el aeropuerto, en la parada de ómnibus, de autobuses, de taxis, cuáles, por ejemplo, cuáles son las monedas de cada país, cosas básicas, necesarias, importantes para nuestro desenvolvimiento cotidiano en nuestro país. Voluntarios, bienvenidos todos. En febrero, ya comenzamos muchas veces a hacer las inscripciones, a matricular a los alumnos. Entonces, en cualquier momento se pueden comunicar conmigo. Yo ya voy armando una lista, un banco de profesores, un banco de profesores. Entonces, a medida que van surgiendo las necesidades, ya tengo los profesores para cada idioma. Y a los alumnos generalmente les pido muchas veces paciencia porque los agendo, quiero saber dónde viven. Por ahí es hablar un poco con cada uno de ellos para también hasta incluso poder evaluarlos si van al nivel básico, si van al nivel medio, si van al nivel avanzado, poder ofrecerles por ahí una variedad dentro del idioma que eligen, una variedad de niveles para ver a dónde ellos pueden sentirse más cómodos, lo puedan aprovechar y lo puedan hacer fructíferos a las clases. Muy bien, pues aquí está esta vinculación que nos puede abrir puertas a cualquier persona que pueda acceder a esta transmisión, a esta información, como que no permite pretextos, o sea, nos dice es gratis, es una hora, es virtual, es amigable, que sí hay como unos métodos de evaluarte, pero no es como que hay exámenes y no sé qué, sino igual sigue siendo algo muy práctico, muy conversacional, algo que se pueda notar que tú has ido comprendiendo porque ese es el punto, que tú vayas aprendiendo el idioma. Y bueno, Emilia, no sé si tú quieras cerrar con algo de esta transmisión sobre los beneficios que tú has tenido de ser bilingüe, por decirlo. Ok. Bueno, creo que lo hablé bastante al inicio, pero de los más grandes beneficios, pues ha sido eso, ¿no? Que en mi escuela, pues de pequeña estaba en la escuela bilingüe, entonces a mí me acuerdo que desde muy 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 chiquita a mí me gustaba ver la tele en inglés y yo hacía como que hablaba inglés y ya después lo fui entendiendo y lo fui haciendo yo sola, ¿no? Entonces todo, como el español ya lo dominaba bien, creo que sí era como que yo me empapaba porque me gustaba mucho el idioma, ¿no? De que la tele, todo en inglés, los libros, todo en inglés. Entonces esa jerga, por ejemplo, que utilizaban en la televisión, yo ya la podía usar, o sea, yo decía que ¡Ah! Yo ya aprendí esta nueva frase y yo la practicaba con el tonito que usaba la persona de la tele, ¿no? Para sonar más natural y al siguiente día en clase era como que, o sea, sí me pasó dos que tres veces que aprendía algo que no estaba tan chido y a una vez no dije la clase y la maestra decía que hizo un servicio y ya me explicó lo que era, ¿no? Sí, entonces es eso y ahora que estoy en una escuela donde el nivel de inglés pues no es tan alto, por ejemplo, este, muchas veces pues me exentan porque tengo como el certificado y todo esto o me dicen que le ayudé a los, pues a mis compañeros, ¿no? O a mis amigos o muchas veces que mis amigas quieren como que hacer un TikTok o algo así en inglés, es como que dicen ¡Ay! ¿Me ayudas? Es que para poder traducirlo y todo esto, entonces sí es como realmente sutil. ¡Ajá! ¡Me siento útil! ¡Exacto! Eso es sumamente importante. Eso es muy importante. Y ¿sabes qué? También ahí tenés otra de las ventajas de poder saber otro idioma. El poder ser útil y cuán importante es hoy en día en las redes o para las redes. Es otra cosa que nosotros siempre le decimos a todos los alumnos, comiencen a escuchar música en el idioma que eligieron estudiar, comiencen a mirar películas, comiencen, anoten las palabras que nos dan el significado, después lo preguntan, compartan películas en el idioma que están estudiando, compartan libros. Y así a todos, todo es más fácil y todo es más llevadero. Y más aún nosotros los adultos, que por ahí tenemos miles de actividades, qué importantes son esas cosas y sobre todo la gran ayuda. Sí. Última cosa que me acordé mientras estabas presentando era que, por ejemplo, mi mamá, bueno, siempre me dicen, ¿no? Tú no, tú no me enseñas inglés y así. Porque creo que entre nosotras es como que sí es de que, ay, yo me desespero o así. Pero, por ejemplo, a veces intentamos de que en las cosas así de la vida cotidiana, ¿no? La mesa poníamos un post-it y era como que en inglés, bueno, en español, en inglés y en italiano y portugués, que era lo que estaba aprendiendo mi mamá. Entonces, ahí ya suma, ¿no? Porque son un chorro de idiomas y dicen, o sea, sí sé decir varias cosas en otros idiomas. ¿Me explico? Y también ahí vos te vas a dar cuenta cómo la mente trabaja. Porque, ay, ¿cómo se dice en inglés? Ay, ¿cómo se dice en portugués? ¿Tu cabeza cómo trabaja por decir, no sé, el doble o el triple? Porque vos estás maquinando cómo decirlo en inglés, cómo decirlo en portugués. Y yo siempre le digo también a los alumnos, cuando se levantan cinco minutos, diez minutos, aprovechen el momento del desayuno, hablen en otro idioma, y de esa manera lo practican, se fijan a ver qué palabras saben, qué palabras nos recordaron, lo vuelven a buscar en el diccionario, lo preguntan. Es siempre estar ensayando. Es la mejor manera de no olvidar ni la pronunciación ni cómo se dice en cada palabra. Muy bien, pues muchas gracias a ambas por su tiempo, por ser estas invitadas de honor del día de hoy, compartir esta valiosa información. Y bueno, pues nos despedimos. Les recuerdo que en la siguiente transmisión estaremos hablando de pornografía con la maestra Denise Barraza. Y pues les esperamos con sus preguntas y comentarios. Muchas gracias por vernos este día. Hasta luego. Bye, bye.